Aquí lo que estamos tratando es de romper el hielo, el deporte está comenzando aquí en Guatemala, nos llevan un par de años de ventaja y después de que la gente descubra lo seguro que es y se practican todas las prácticas de seguridad, pues es muy seguro, es un deporte muy seguro, se goza bastante el vuelo Aquí en El Salvador, como ya dijo Guía, hay muchas montañas, muchos lugares bonitos para poder volar, estamos tratando de promover un tour conjunto entre Guatemala y El Salvador para poder volar en el lago Atitlán, el lago Guatepec y todos los puntos de aquí de El Salvador y invitamos a todos los pilotos de afuera que vengan, aquí tenemos guías con bastante experiencia como Guía y para aquellos que quieren aprender, también lo podemos hacer con grupos de 3 a 5 estudiantes, coordinamos para que Guía venga de Atitlán a poder entrenarnos y seguir fomentando el deporte Cualquier inquietud, cualquier pregunta pueden averiguar con nosotros, Acuaterra siempre estamos descubriendo y en los deportes extremos, pues viendo que se hace por el deporte internacional y aquí nos ponemos a la orden Súper bien, porque voy a volar, creo, ya Su vuelo, primer vuelo en tándem, verdad Por eso estoy tan ansioso Les ofrecemos cosas extremas, así que, vamos a ver qué tal Bueno Entonces tu posición siempre vas mirando por acá, ok, vos no vas a jugar por aquí, no vas a jugar por aquí, entonces lo que necesitas es que vamos bien rectos Ok, lo que necesito más que todo es precio-peso, entonces que vos te agachas un poquito así y que me haces presión porque como las condiciones no son a 100%, entonces vamos a necesitar un poquito de presión en el momento que yo tengo la vela arriba Bueno, estamos listos, ok, vamos a volar No le puedo describir lo que siento porque esto es bello Ahora veo todo blanco, verde Estoy acá con Gui, porque siempre confío en él, entonces no tengo nada de miedo ¿Lo están viendo? Estoy mirando ¿Pasa algo? Aquí tengo el techo, ahí está Acá tenemos a la vista tamañique, no sé si lo pueden ver como lo veo yo Sí, lo ven ¿Para allá? ¿Cómo? ¿De acá? Estoy feliz, estoy volando Una argentina de El Salvador volando Siguiendo que sería un poquito y ya llegamos a el lugar, seguro Se puede llegar a un poquito aquí ya pasamos ¿está incómodo? no necesito estar cómodo estoy volando con un francés si vamos relento estamos volando y vamos a ir a lacterizar en normales estamos volando y vamos a lacterizar en normales ¿te molestan mis pelos? no es para nada podes agarrarlos no es para nada aquí es nuestro trezague la manique a la derecha estamos volando super vamos a ver si agarrar algo por aquí me gustaría subir un poquito pero lo hicimos muy bien porque andamos encima de la cama y sacamos dentro de las nubes y estaba un poquito no sé si iba a venir a ver pero muy atento a esto porque tenía que ver algo y no veía nada entonces lo que hago ahorita es ahorita ver si puedo agarrar algo pero no hay nada para volar aquí realmente está muy bueno la condición está super estable super suave como habrá encima del pueblo ahorita entonces prepárate que al aterrizar recuérdate sale de la silla ok salgo de la silla y pongo las manos así que vamos a aterrizar amigo aquí aquí no es el caballito ok estamos bien todo el mundo nos de volar todo el pueblo está respetando ¡saluden! guardo la cámara guardo la cámara estamos volando este es el aterrizaje esta soy yo con todas las lágrimas en los ojos y super hola mosita Hola ¿Viste el aterrizaje? No, solo cuando venía por allá ¿Y qué se ve desde Tamañique? ¿Todo el mundo miraba desde Tamañique? Sí ¿Y te gusta ver volar parapentes? Sí ¿Te gustaría volar algún día? Sí ¿Pensás que tendrías miedo? Bueno, mándale un saludo a World Experiences Pues sí